Organización La Provi te invita Bailazo de Feria Bailazo de Feria San Pablo, Citlaltepec Nos vemos este lunes 2 de Enero 2017 En el barrio de la Divina Providencia Se presenta El auténtico rey del Yorkville Rally Mix Son todos de impresionante equipo de audio E iluminación Rally Mix Además Desde Tepito, México La Máquina de la Salsa Pancho Pancho Dame solamente una esperanza Pancho Ahora lo sabes Nos vemos el lunes 2 de Enero 2017 Baila de Feria La Divina Providencia Te esperamos a partir de las 9 de la noche No te lo puedes perder Rally Mix Y sonido Pancho de Tepito Evento totalmente gratuito Allá nos vemos Y nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.